Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en el cual conversamos sobre los distintos problemas que nos enfrentamos, que nos aquejan como personas, como país, como comunidades, como humanidad, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Programa que es auspiciado también por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social. Y estamos a fin de año, comenzando el nuevo año. Y entonces es siempre corriente hacer los análisis de balance, de proyecciones, de perspectivas, a partir de lo que ha ocurrido en un año, marcado por muchas cosas. Pero, si uno piensa en la pequeña tribu que somos como país, y por otro lado piensa también en el mundo, uno dice, hay dos grandes cosas. Por un lado, el resultado, expresado en el plebiscito del proceso constituyente, que tenía dimensiones mucho mayor que ser solo un proceso que se redactaron en la nueva constitución, que tenía un significado histórico, que conversaremos con nuestro invitado. Y por otro lado, la guerra de Rusia y Ucrania, y el significado que eso tiene como transformación de la geopolítica, quizás es no necesariamente la causa de la transformación de lo que va a ser la nueva geopolítica, sino capaz que sea una expresión de las transformaciones que se venían ocurriendo. No solo la guerra misma, sino el modo como se ha reaccionado frente a ella y el impacto que va a tener en el resto del mundo. Y entonces, si nos ubicamos en nuestro país, en nuestro contexto, la pregunta que uno se hace más allá de los resultados mismos, es si aquello que tiene como antecedentes, y eso se puede discutir también, las movilizaciones del 2011-2012, el surgimiento de alguna manera de una nueva generación para dirigir el país o plantearle un proyecto al país que se continuó de alguna manera distinta, porque tuvo una expresión en el estallido del 2019, y que culminó en un proceso constituyente. Si el resultado del plebiscito puso fin a ese ciclo, y quedó el país sin un proceso o proyecto transformador. Y lo que vamos a tener en el futuro son, como diría nuestro invitado, simplemente el reino completo del malestar, sin el horizonte de transformación, de una nueva forma de organización de la sociedad, en que una nueva constitución simplemente sea un marco jurídico nuevo, que tenga como mérito el, ya no ser la constitución heredada de Pinochet, pero donde no hay el horizonte de transformación. Ahora, hubo ese horizonte en lo que está en cuestión en alguno de los trabajos de nuestro invitado. Y entonces, lo que vuelve a reinar sería, por un lado, el malestar, y por otro lado, las respuestas parciales que dé el sistema político a las distintas formas en que ese malestar general se va expresando. Parece un norte. ¿Es eso? ¿O es la restauración conservadora? ¿La imposición de una nueva hegemonía de el mundo de los sectores dominantes de lo que se llama la derecha? ¿O hay, como diría el presidente, de todas maneras ciertos brotes verdes que apuntarían a la posibilidad de retomar un proyecto de transformación? Y esto se da en el marco de bastante, digamos, no hay que ser mecanicista, pero se da en el marco de lo que, y vuelvo a citarlo todavía sin nombrarlo, nuestro invitado de hoy plantea que es la crisis existencial de Occidente y el reino del malestar en el mundo que tiene su expresión particular en el caso chileno. Bueno, para hablar de esto y de las perspectivas, porque lo que hay que pensar también, no solo lo que ha pasado, que se abre para el futuro, está con nosotros al igual que el año pasado, al final del año y comienzos del siguiente, uno de los sociólogos, investigadores, intelectuales más reconocidos, por supuesto, objeto de mucha polémica, confrontacional para algunos, Alberto Mayor. Alberto Mayor, como todos saben, que actualmente se mueve entre España y nuestro país, es un prolífico autor de muchos libros, nombro solo uno de los primeros que marcó un hito, porque fue una discusión sobre lo que era lo que el título del libro llama El Chile Profundo, y después viene el famoso Derrumba, el modelo, y es, viene después el Big Bang sobre el estallido, y acaba de publicar en estos tiempos, en estos días, el abismo existencial de Occidente, donde precisamente lo que hace es y hace una mirada más global sobre la crisis que enfrenta nuestra humanidad, en el mundo de hoy, y que él llama el abismo existencial de Occidente, y este reino del malestar sin proyecto, si se quiere. Bueno, muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros, todos saben que es un sociólogo, doctor, en sociología, sociología, en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de la Universidad de Santiago, donde dirige el centro de estudio. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Alberto, y partamos con hay o no hay proceso, proyecto, horizonte, hoy, en el reino solo del malestar, con respuestas de uno u otro sector, que en el fondo palían, pero no resuelven, no abren un camino. A ver, muchas gracias, Manuel Antonio, como siempre, por la invitación. Mira, esa es una pregunta que puedo aportar algunos elementos para poder bosquejar posibles respuestas, pero una pregunta muy difícil, porque se conoce que en las crisis, yo he tratado de ir trabajando conceptualmente el problema de las crisis como un momento extenso, no como una situación. O sea, entender que la crisis es una estructura en sí misma y no es una, solo la falta de las estructuras anteriores y la posterior. Esta idea de incerticio, de alguna manera, que se provee muchas veces en las ciencias sociales, es una idea que me parece que no logra otorgar suficiente claridad. Tenemos que empezar a conceptualizar la idea de crisis como una estructura en sí misma. No como coyuntura. No como coyuntura. O sea, es una coyuntura, pero es una coyuntura que tiene una estructura, que tiene una estructura cuya característica fundamental es la capacidad de desestructurar todo lo anterior y eventualmente, eventualmente, pero no necesariamente, otorgar bases para algo que pueda venir, pero muchas veces esas bases también son víctimas de este principio desestructurante. Entonces, ¿qué es lo que pasó un poco con lo que pasó en Chile? Que en el fondo se pensó que ya estábamos saliendo, que era obvio que históricamente íbamos a salir de la crisis y que cualquier respuesta, más o menos, iba a ser capaz de dar salida. Y no se pensó en la energía deconstituyente que seguía funcionando, que seguía operando y que evidentemente había una posibilidad de respuesta y evidentemente había una oportunidad histórica y evidentemente había una condición que podía permitir una reestructuración, pero quiero usar la figura que usa Alexander Gersen para hablar de las crisis y dice que entre una época y otra no vamos a encontrar ningún heredero, solo vamos a encontrar una viuda embarazada. Una viuda embarazada necesariamente es una hay una preñez, pero esa preñez ese ser que viene dentro es un ser que viene con un vacío, viene con el vacío y la madre también está en un vacío, acaba la persona que el hombre que es el padre ha muerto después de haber procreado, es la viuda embarazada. Entonces es una es una situación siempre llena de ese principio de vacío. Entonces creo que es bien importante entender que nosotros estamos frente a una necesidad de análisis que requiere de muchas herramientas y de tratar de hacer esa reflexión sin un código único. O sea, no podemos decir esto es solo un cambio constitucional. Esto no es solo un cambio constitucional, esto tiene muchas otras implicaciones porque ¿qué es lo que pasó? Nosotros le pedimos al cambio constitucional en un momento de crisis después del estallido le pedimos que reestructurara el sistema político, que nos diera un nuevo modelo que dejara detrás el modelo económico y el modelo y el modelo de Estado que suponía ese modelo económico que nos proveyera no solo de nuevas reglas del sistema político sino que además de una nueva élite política por eso la gente fue a votar masivamente por gente que ojalá no conociera o sea, que no fueran los mismos que estaban o ni parecidos a los que estaban le fuimos a pedir un montón de cosas y era una sola herramienta a la que le pedimos todo que fue la convención constitucional y luego de fracasar ese proceso resulta que ahora le estamos pidiendo a una herramienta aún más pequeña o sea, partimos del 2012 hablando de asamblea constituyente pasamos a convención constitucional que es una forma un poco más reducida y ahora estamos en un consejo constitucional una herramienta más pequeña que va a tener que hacerse que va a tener que hacerse cargo supuestamente de todos estos mismos problemas no hubo otra acción política ni de políticas públicas de nada que uno dijera ya con esto parte del problema se va resolviendo no le estamos dejando todo al momento constitucional y hoy día estamos con un proceso constituyente en medio de un momento social que no es un momento constituyente entonces da la impresión de que tú decías esta idea de esta idea doble del fin de año de mirar para adelante y para atrás que viene representada siempre en el calendario con la idea de enero que es un homenaje al dios jano digamos que que es el dios que mira hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo entonces esa idea justamente tiene el problema de que si uno mira hacia atrás dice bueno ¿qué es lo que ha triunfado aquí? venimos desde el 2011 con una gran protesta gran tamaño yo me acuerdo cuando yo fui a nada del 2011 había una presentación muy artística muy bien hecha donde mostraban todas las escenas del 2011 y muchas de las escenas tenían que ver con la movilización estudiantil y y esa y eso y el texto para referir a eso en ese video era terremoto social si el 2011 fue un terremoto social para ciertos actores para esos mismos actores ¿qué fue el 2019? un cataclismo entonces venimos de en muy poco tiempo 2011 sumemos 2016 donde también llegan un millón de personas a la calle en una fecha determinada en agosto también del del 2016 en agosto del 2011 más de un millón de personas en una sola de la de la de las protestas en Santiago más de dos millones por todo el país en 2016 lo mismo y tenemos después en 2019 lo mismo una semana después del estallido la gran protesta nacional tenemos en un ciclo enormemente intenso de malestar social de manifestaciones de manifestaciones no solo de esas personas sino que manifestaciones que articularon políticamente el resto del escenario político y social y eso necesita una respuesta política del tamaño del problema y en este momento estamos apostando todo todo o sea te voy a decir una cosa que para la gente de de ciertos sectores políticos es dura yo lo único que deseo es que funcione este acuerdo del consejo constitucional me parece que es una probabilidad muy baja me parece que no están las condiciones pero bueno ojalá que funcione porque me parece que seguir con ejercicios fallidos constitucionales sería muy muy complejo para Chile y estamos metidos entonces en esta estructura y todos los datos que yo voy buscando colaterales investigar el malestar es apuros datos colaterales yo siempre digo que una investigación donde no hay no hay testigos del asesinato no hay cuerpo de la víctima y no hay arma homicida tienes que hacer la investigación casi sin nada tienes que andar buscando entonces uno va buscando datos y los datos me indican que 2022 es en términos de eso que llamamos la rabia contra las élites la nomia en fin es muy elevado está sordo pero es muy elevado los datos son contundentes las denuncias respecto a las FP las denuncias respecto a las ISAPRE si uno va a mirar la legitimidad de los líderes políticos todos los datos son los peores en muchos años entonces creo que el escenario es mucho más complejo de lo que parece y ya parece complejo pero a ver mira yo para tratar de volver a el al tema si hay o no hay un horizonte o o proyecto o digamos dicho en los términos clásicos si estamos en un proceso o ya no estamos en un proceso uno puede decir yo entiendo que tú tienes una visión distinta pero yo creo que había un sentido de un proceso había un sentido ese sentido por supuesto uno puede uno podría decir tú me contestarías obviamente había múltiples sentidos sí pero uno puede englobar el sentido en que había un cierto rechazo a un orden económico y a una forma de organización de la política digamos y eso para eso para iniciar o completar o realizar un proceso de transformación de esa situación había yo diría tres instrumentos que lo hacían posible o tres causes uno era yo diría el proceso constitucional es uno pero es uno el otro era la existencia de un y aquí es súper discutible pero la existencia de un como se le quiere llamar pueblo o movilizaciones sociales y el tercero era gobierno entonces mi impresión es que estamos en presencia de una usemos la palabra en su sentido más elemental digamos más obvio menos sofisticado que el que tú usabas pero ambas cosas están en las tres cosas están en crisis es decir no hay hoy día un pueblo o un actor que sea motor más allá de demandas específicas no lo hay no hay claridad respecto de un proceso constitucional que apunte a la resolución de esas dos dimensiones de la crisis el orden económico social el modelo el modelo que todavía no se derrumbó pero en fin y la relación con la política y el tercero gobierno y se trata de un gobierno que fue elegido mayoritariamente pero que hoy día uno no podría decir que es un gobierno mayoritario al menos en un campo que es el campo institucional del congreso pero tampoco lo es mayoritario en el campo de lo que podríamos llamar así en general la opinión pública a ver creo que estamos ahí en un nudo súper súper importante yo creo que por definición el actor social eso es una eso fue una falla histórica sociológicamente hablando del marxismo por definición los actores sociales colectivos tienen coyunturas de relevancia y no son siempre todo el tiempo relevantes el capitalismo ha estado más en crisis por las contradicciones internas que por la preeminencia de ciertos actores en todas partes del mundo siempre ha sido así las crisis más importantes del capitalismo han tenido que ver con la dinámica financiera más que con las protestas y la capacidad de acción de sindicatos y otros actores eso creo que hay que tenerlo bastante claro en segundo lugar los gobiernos los gobiernos es un gran tema porque Sebastián Piñera tomó una decisión y esa decisión fue dejar también la tomó el 2011 dejar la solución a los problemas sociales al congreso o a los partidos políticos la delegó y yo creo que estuvo bien en una cosa solamente eso que fue no meterse en el tema constitucional pero el problema es que dejó como única herramienta esa y por tanto efectivamente generó un desgobierno frente a la crisis cosa que es absurda más absurda todavía en un país presidencialista como Chile eso no tiene ningún fundamento no tiene ningún sentido y generó con eso una energía de crecimiento de la crisis enorme para decirlo en términos de lo que le gusta a ciertos sectores en Chile para decirlo en plata el lunes después del estallido social un camino de salida de la crisis le costaba 3.500 millones de dólares el miércoles le costaba 4.500 el viernes le costaba 6.000 a la semana siguiente le costaba 11.000 y un mes después le costaba 25.000 millones de dólares entonces ahí hubo una dejadez y el problema más más importante es que luego hubo un cambio de gobierno y el gobierno de Gabriel Boric tomó una decisión que al respecto es absurda en términos sociológicos y es que él toma la decisión y por ideológico de decir que él en rigor no va a va a ser que el gobierno esté en una en una en un plan más bien suave sin una agenda muy intensa hasta el día del plebiscito donde gane el apruebo asumiendo que ganaba el apruebo asume entonces que ese va a ser el momento del protagonismo del gobierno por tanto quedamos con un periodo de tiempo muy largo donde el gobierno desistió los gobiernos desistieron de intervenir sobre sobre el proceso eso explica este problema de la invertebración que 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 se genera ahora también creo que es bueno comprender que las dimensiones del problema una gran discusión que se ha planteado a partir de lo que ha pasado en el último momento es que si efectivamente el modelo ya vale o no vale y una discusión súper importante de 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 retomar con claridad el sistema operativo el sistema operativo tiene dos dimensiones una es una dimensión del conjunto de normas que rigen el sistema operativo el sistema operativo en términos normativos sigue vigente pero hay otro conjunto de elementos que son digamos el sistema normativo no legal no administrativo que es el sistema normativo social al respecto el modelo hace rato que ya no funciona o sea para no afectar el sistema normativo jurídico michelle bachelet crea una gratuidad que es un sistema masivo de becas que es una locura en términos de costo que es mucho más caro que que lo que significa cualquier sistema de gratuidad con subsidio a la oferta y no a la demanda pero entiende que no puede cambiar esa parte jurídica todavía y entonces apela a tratar de resolver la problemática de otra manera y así se han ido haciendo muchas políticas públicas donde aumenta el peso el tamaño del estado para poder resolver los problemas sociales pero sin tocar mucho la estructura pero eso ya no es el modelo económico eso o sea Friedman Milton Friedman frente a eso enloquece de horror no tiene nada que ver eso no es el modelo están salvando la parte normativa jurídica y se quedan tranquilos porque la letra sigue diciendo lo mismo pero no es la realidad eso es lo que es más absurdo es una estupidez para ambos sectores por decirlo así yo creo que una de las cosas más interesantes de los fenómenos de malestar social es que tú te encuentras con que de pronto la estupidez impera por sobre todas las cosas en todos los sectores y todos hacen lo contrario un poco alguna vez hablando con un académico de otro país que estaba en un país que estaba en una gran crisis y sigue estándolo me decía mira el gobierno está pésimo pero tiene una gran suerte la oposición me pregunto por la oposición y me dice bueno la oposición también está pésimo pero tiene una gran suerte el gobierno entonces creo que este ejercicio de no haberse de no habernos sentado como país a decir oye sentémonos políticamente académicamente a poder a poder entender todo este proceso creo que ha sido muy muy problemático y creo que eso es la gran parte del nudo de la crisis entonces si tú me dices a ver precisemos los caminos de salida nos otorgan alguna esperanza yo te digo lo siguiente el malestar social es fundamentalmente un fenómeno cognitivo la gente piensa que es afectivo es un fenómeno cognitivo y en ese proceso de incorporación de información racionalmente se produce una incapacidad de producir un sentido en la experiencia social y esa incapacidad hoy día persiste y como persiste lo que yo podría decirte en ese sentido es que sencillamente estamos nos mantenemos nos sostenemos dentro de la de la misma problemática y no estamos siendo capaces de resolverla por tanto yo no yo sí entiendo que de esas semantizaciones que se produjeron a partir de la discusión previa había algo había algo que se entendía de todo eso pero por decirlo con con Inglehart la única dimensión que prosperó fue la dimensión de ese discurso político en su forma posmaterial y estoy hablando solo como discurso político porque además no hubo ningún anclaje en políticas públicas en infraestructuras o sea las cosas tienen que anclarse en política y tienen que anclarse en políticas públicas en cosas que tengan plata hay una serie de cosas se ancló en elementos posmateriales y los elementos materiales que habían sido las causas del estallido no estuvieron presentes ese para mí sería como el resumen pero a ver y ya tenemos que ir desgraciadamente terminando pero fíjate lo que dices si hicieron reflexión a partir de lo que estás diciendo por un lado los bandos posibles por un lado no hay no hay actores por otro lado los bandos políticos por decirlo muy en general han actuado en forma estúpida por otro lado el país repito lo que decías tú no se sentó académica políticamente etcétera nadie estuvo a la altura y entonces la pregunta que hay que hacerse es si alguna vez se ha estado a la altura y cuando se ha estado a la altura cuáles son los factores que lo permitió que eso es lo que no permitiría decir o pensar y por qué nadie estuvo a la altura fíjate que es una gran pregunta porque yo creo que las cosas siempre son las respuestas para este tipo de fenómenos son más bien generales no corresponden a los actores solamente yo creo que se podía estar a la altura se podía estar a la altura no hay crisis en que nadie puede estar a la altura y que lo que hay son salidas un poco siempre a retazos si ¿sabes lo que pasa? mal o será mal fracasó el proceso constituyente pero dejó abierta una cierta posibilidad si yo en eso estoy ahí estoy en desacuerdo porque creo que este proceso constituyente tenía un proceso muy largo previo y esto lo conecto con el tema internacional Chile a ver los grandes procesos de movilización social por malestar social coyunturas de protesta globales son el 68 por resumir por el 67 el 69 el 1989 el 2011 y el 2019 en el primero entre el primero y el segundo hay 21 años en el segundo y el tercero hay 22 años entre el tercero y el cuarto hay 9 años perdón 8 años se acortó el tiempo mundiales sí mundiales a Chile no le toca el 89 porque Chile estaba en otra cosa pero le tocaron todos los otros el 2011 parte nuestro proceso es bien discutible pensar que el proceso del 2019 sea otro porque es tan corto el periodo de tiempo que uno puede pensar que más bien es el mismo y viene justo después de una crisis económica mundial o sea tiene mucho sentido pensarlo así tiene mucho sentido pensarlo así y tiene mucho sentido porque además políticamente después del 2011 hay una serie de escenarios que no vamos a alcanzar a tratar pero que que muestran una cierta una cierta incapacidad de poder tomar para decirlo en sentido así como de ilustrativo yo hablo del tema occidental en mi último libro digo occidente se convirtió en un concepto geopolítico y dejó de ser un tema civilizatorio es un conjunto de países Estados Unidos Canadá Europa Australia Nueva Zelanda Japón en fin entonces frente a eso con un porcentaje de países involucrados en las crisis donde el 2019 es el 30% de los países el 30% de los países están involucrados en todo esto o sea un tercio de los países del mundo están involucrados en grandes coyunturas de protesta en ese periodo de tiempo bueno si nos damos cuenta de todo ese escenario y nos damos cuenta que entre el 2011 y el 2019 Chile es el país con más extensas coyunturas de protesta en ambos años con mayor cantidad de personas protestando como porcentaje de la población con mayor cantidad de personas protestando sin porcentaje de población si nos damos cuenta de esa magnitud evidentemente requeríamos un diagnóstico o dos diagnósticos o tres diagnósticos pero requeríamos algo más que decir no a esto un diagnóstico un plan de trabajo nosotros pasamos el 2019 de decir no lo vimos venir el mismo día el lunes siguiente al estallido yo lo vi con todos los paneles todas las cosas con los políticos que se yo no lo vimos venir hay que actuar ahora si no lo viste venir después de que en el 2011 tuviste todo el dibujo y en el 2016 tuviste todo el dibujo si esto el 2019 evade que viene del 2007 con el Transantiago es los temas de derechos sociales que son el 2011 un cuestionamiento radical entonces a las formas de configuración de la relación con el mundo de la empresa que viene de la crisis del 2015 o sea no lo viste venir ¿de qué me estás hablando? no lo viste venir y ahora como no lo viste venir ahora hay que actuar de inmediato ¿y con qué vas a actuar? ¿cuál es tu herramienta? si no sabes dónde vas a entonces el punto es que estamos trabajando frente a un fenómeno y ese es mi punto mi punto central estamos trabajando frente a un fenómeno que es el fenómeno del malestar social que hay que entender cómo funciona para saber cómo operar o sea el ministro Marcel va a decir o aquí el ministro de Hacienda va a decir yo no puedo invertir toda esta plata junta porque me ha generado un desastre pero tienes que considerar que si no inviertes toda esa plata junta no vas a lograr revertir ciertas condiciones estructurantes que se van a que van a sobre determinar el futuro entonces tienes que tener una discusión más amplia y yo creo que en ese sentido ha habido una incapacidad de incorporar ciertos discursos académicos académicos de las ciencias sociales por ejemplo en la conversación o sea tú en el 2011 antes de que estuviera la crisis ya completamente marcada ya tenías escrito en tus textos la idea de que aquí había evidentemente un estaba en germen la posibilidad de un de un momento constitucional y de que había seria seria evidencia de que la constitución vigente no estaba siendo capaz bueno esas cosas hay que tenerlas sobre la mesa y la capacidad del sistema político de poder operar con todo eso ha sido nula tú me dices sí es difícil hacerlo bueno sí el punto de fondo es que la política siempre por decirlo así se le paga por lograrlo no se le paga por otra cosa pero digamos el si tú tomas y el el tema constitucional yo diría ese es un tema que tiene diagnóstico elaboración discusión enorme académica y también políticamente o sea yo diría que y por algo eso es lo interesante por algo aparece como la solución a una cosa que va mucho más allá de lo propiamente constitucional aparece como solución al estallido precisamente porque en ese momento lo único que se había elaborado pensado era la idea de un un una un nuevo pacto social como se le quiera llamar eso estaba planteado ahora el sistema político respondió como pudo a eso y sin y curiosamente la sociedad le dijo que no hay una crisis mucho más profunda pero pero digamos vamos a tener desgraciadamente una cosa muy cortita para decirlo de alguna manera la política en el fondo lo que hace es que viene un río con mucha energía de la sociedad y lo que dice vamos a encauzar esto en un lugar en un gran tubo que va a mantener organizado esto siempre se te va algo de agua por fuera cuando se te va mucha agua por fuera a eso le llamamos crisis el proceso constituyente anterior logró meter el agua dentro de nuevo y eso fue muy valioso pero luego la cañería se le rompió en muchos aspectos por responsabilidad propia yo creo que ese es el gran punto que hay que tener en cuenta y ahora hay que lograr encauzar de nuevo y no sé yo no veo que sea tan fácil en ese sentido ahora estoy de acuerdo contigo en el tema constitucional por lo menos hay una trazabilidad histórica y conceptual que uno puede permitirle trabajar pero creo que también mucho de eso se dejó helado en el proceso anterior y por eso también entre otras cosas falló claro yo creo que hoy queda casi casi reducido estrictamente al tema puramente político institucional lo que era la idea de una nueva constitución era también una nueva forma una nueva forma de organización de la sociedad ahora lo que yo creo que ahí falla pero no falla por digamos para echarle la culpa sino hay un problema que lo que habían sido los partidos políticos hasta entonces hasta digamos mediados de la década del 2000 eso históricamente lo que había dejado de serlo y por lo tanto para articular la solución a un conflicto por la vía política institucional no habían los actores que expresaban a la sociedad antes y que ahora habían dejado expresarlo desgraciadamente nos quedamos de nuevo en el diagnóstico y en la contratación de las tragedias digamos y de los dramas pero no no vemos mucho todavía la luz bueno esperamos que este año sea un año por lo por lo menos en que los los brotes verdes los elementos de mínima claridad que tenemos puedan realmente hacerse efectivo y que no estemos en presencia de eso yo diría y en ese sentido termino con lo que tú terminabas también en un artículo quizás haya que pedir muy poco pero al menos que se mantenga la posibilidad la potencialidad de un proceso de transformación y no que tengamos una regresión o restauración conservadora como bueno muchas gracias Alberto por estar con nosotros muchas gracias a ustedes señoras y señores auditores y auditoras y hasta la próxima semana en este nuevo año Radio Universidad de Chile presentó tras las líneas tras las líneas conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES Clube y Ciencias Sociales y Ciencias Sociales y Ciencias Sociales Gracias.